Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. En primer lugar, quiero felicitar a la señora consellera, como no puede ser de otra forma, por su nombramiento, doble nombramiento, y desearle, tanto a ella como al resto de consellers y a todas las diputadas y a todos los diputados de esta Cámara, un buen desempeño de sus cargos, pues es lo que verdaderamente espera el pueblo valenciano de todos nosotros. Bien, y puesto que esta es mi primera intervención en las Cortes Valencianas, quería hacer una pequeña reflexión al respecto de la representatividad de esta Cámara, porque hemos oído hablar mucho de mayoría absoluta y de que el pueblo avala ciertas políticas. Pero no hemos de equivocarnos. No representamos a todos y a todas las valencianas, estamos aquí representando a los que nos han votado. Una tercera parte de los votantes no han votado ni a esta parte ni a esta parte, ni a ninguno de los grupos aquí presentes. Quiero que pensemos en ellos durante estos cuatro años y mi intervención va un poco pensando en todos ellos y también en otro colectivo que tampoco vota. Son nuestros niños y jóvenes, son el futuro de la sociedad valenciana, a los que vamos a dejar el legado que estamos ahora mismo gestionando. Quiero que piensen en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos y a la hora de desarrollar las políticas. Me he permitido esta pequeña reflexión. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lleva meses en la calle pidiendo que nos ocupemos de ellos. Ellos ven que peligran sus derechos más básicos, más fundamentales, que reconoce la Constitución, como el derecho a una vivienda digna, al empleo, a la formación y al desarrollo integral de las personas. El derecho a la felicidad de todos los días. Tampoco tienen voz en esta Cámara, ya lo he comentado antes, los menores, y hemos de pensar en ellos y en el siglo XXII más que en el XXI, que también. Bien, y en estos momentos de desafección a la política, somos responsables de intentar revertir esta situación. Se ha de gobernar pensando en toda la sociedad. Es la segunda vez que en este Parlamento hay un representante del movimiento ecologista, ocupando un escaño. Los Verdes, tenemos un diputado gracias al pacto con los compañeros del blog y de iniciativa, y me ha tocado a mí el honor de ocupar este lugar. Y, como todos ustedes saben, el objetivo básico del movimiento ecologista es alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. Y una de sus máximas es el pensamiento global y acción local. Parece que todos estamos de acuerdo en esta base. Pues trabajemos en este sentido. El Grupo Compromís y toda la gente vinculada a esta coalición trabajarán en este sentido. Y, si lo hacemos, pues las próximas generaciones nos lo agradecerán. Si no lo hacemos, pues no duden que nos lo reprocharán. Bien, sirva esta introducción para dejarles claro que a todos ustedes, que este diputado y todo mi grupo trabajaremos en este sentido, y para intentar revertir las políticas insostenibles que se han desarrollado durante las últimas décadas. No podemos mantener el actual ritmo de consumo de recursos, ni de emisión de contaminantes atmosféricos, ni de producción de residuos y de mala gestión de los mismos, ni de ocupación irracional del territorio. Ni, por supuesto, podemos continuar soportando las consecuencias de un modelo económico que ha sido abusivo y depredador en muchos casos. Según los expertos, las próximas generaciones dispondrán de menos recursos de los que ahora tenemos. Los combustibles fósiles y muchos de los minerales que ahora estamos despilfarrando están cerca de su celi, lo que significa que, en breve, va a ser muy caro su extracción y cada vez más complicada su uso. Bien, por último, antes de empezar a hablar concretamente de infraestructuras, mostrar nuestra preocupación por la excesiva carga de competencias que tiene esta consellería. Recordar que se ha hablado de refundir las leyes urbanísticas. Las leyes vigentes son las que nos llevaron al caos, a la burbuja urbanística y es la responsable de que la crisis sea mucho más grande en la comunidad valenciana que en el resto del Estado. Bien, respecto a infraestructuras, compromiso apuesta por la movilidad sostenible, lo que implica potenciar el ferrocarril frente al transporte por carretera y al transporte público frente al transporte privado. Por eso hemos apoyado una de las infraestructuras que se ha hablado mucho de ella este verano, que es el corredor mediterráneo. Esa actuación que tanto el PSOE como el PP llevan meses reivindicando y disputándose para ver cuál es más defensor de la misma. Sin embargo, no es cierto que sean tan defensores ni uno ni otro, por lo menos no lo han sido históricamente. El momento adecuado para esta reivindicación fue cuando Aznar era presidente del Gobierno y Zaplan era presidente de la Generalitat. Entonces, se impulsó el corredor central, Algeciras, Madrid y Zaragoza, Barcelona, y se quedó el Mediterráneo en un cajón. Ahora se acercan a elecciones y es hora de promesas a incumplir. El ministro Blanco, además del corredor central y del Cantábrico, apuesta por el Mediterráneo y, además, con una doble vía también para AVE. Bien, si tanta necesidad teníamos de esta infraestructura, que la tenemos, porque es la más sostenible frente al transporte por carretera, lo que teníamos que haber hecho era haber acabado rápidamente con el cuello de botella que hay entre Bandellos y Tarragona. Ahora mismo tenemos un corredor ferroviario que está por completar, de desarrollar. Podría estar ahora mismo completado y nos costaría dos horas llegar en tren a Barcelona. Sin embargo, ha tardado dos años en licitarse y todavía no está en marcha. Esa y otras pequeñas obras para hacer útil el actual corredor costaban menos de 1.000.800.000, frente a los 51.000 que vale el corredor mediterráneo. En esta época de crisis, donde ni Europa ni España tienen dineros, difícilmente van a sufragar esta macroobra, sobre todo apostando por el corredor central, el Cantábrico, Atlántico y todos ellos. Y, bueno, es hora de ocuparse de infraestructuras más pequeñas, de las que hay muchas reivindicaciones y déficit históricos. Como, por ejemplo, las áreas metropolitanas de Elche, de Alcante, de Castellón. El acceso ferroviario del puerto está infrautilizado. Existe y, sin embargo, el 95% de las mercancías salen por carretera. Hay que impulsar ese acceso ferroviario. Y necesitamos crear los centros logísticos de los que se ha hablado, que esperemos que estén desarrollados en breve. Bien, también otras obras que están paradas, como la T2 del metro de aquí de Valencia o la línea 2 de Alicante, la línea 5 arriba roja, que lleva años llegando y no llega, y que debería conectarse con Giria y Vila Marchand, para aislar a este pueblo de su aislamiento histórico. Y le quería preguntar algunas cosillas que quizás me pueda contestar. ¿Pienso poner en marcha el aeropuerto peatonal de Castellón? Lo pregunto porque por cada viajero parece ser que tendremos que pagar del orden de 30 o 40 euros, según estimaciones y condiciones pactadas. ¿Nos lo podremos permitir? Bien, hace ahora un año que el Grupo Parlamentario Compromís presentó varias propuestas que, básicamente, rondaban sobre la seguridad de los ferrocarriles. Nos gustaría que las tuvieran en cuenta y las pudieran desarrollar. Lo mismo que el tema del traspaso de las redes de cercanías a la comunidad valenciana, la gestión de los aeropuertos a nuestra comunidad y rescatar la gestión de la AP7 y garantizar su posterior gratuidad. Nos ahorrará en infraestructuras muy caras que no podemos permitirnos ahora mismo. Bien, el tiempo se me acaba. Y, bien, hay un par de infraestructuras, o varias infraestructuras, que no se ha hablado de ellas, es del tema del agua, antes estaban estas consellerías, ahora no, pero incidir que por qué, queremos saber por qué lleva cuatro años de retraso la tramitación y puesta en marcha de la desaladora más grande de Europa que está construida en Torrevieja. ¿Y por qué se están poniendo pegas a otras siete? A otras siete de la... No, no, es que las pegas las pone la consellería, la mitad valenciana, no el Estado en este caso concreto. Bien, ha hablado la consellera de la Estrategia Territorial Valenciana como Panacea, hay unos aspectos muy interesantes a desarrollar en la misma, pero también se habla de agilizar ciertos trámites urbanísticos, lo cual nos da bastante miedo. No sabemos qué va a priorizar usted, si una cosa u otra, y nos gustaría que nos lo explicara. Respecto a vivienda, también se han hecho ya reivindicaciones anteriormente. Muy grave es el tema de residuos. El PP lleva dieciséis años gobernando este territorio. Hay un plan integral aprobado hace ya trece, catorce años, otro que se modificó en 2007, y la mayor o una gran parte de estas infraestructuras no están funcionando y no están gestionadas adecuadamente. Más nos preocupa incluso el hecho de que está reduciéndose cada vez más la recogida selectiva, que solamente de 2008-2009 a 2010 bajó del 17 al 12% del total de las basuras, lo que quiere decir que se recicla menos de la cuarta parte de los materiales que salen como residuos. Y sí me gustaría que concretara si va a impulsar las incineradoras. Hablamos de valorización energética de residuos, incineradoras, quiero que diga claramente si va a impulsar este tipo de instalaciones con tantos problemas ambientales y para la salud. También me gustaría saber cuáles fueron los criterios para eliminar las centrales de control de la contaminación atmosférica de ciertos puntos de la ciudad, los más contaminados, y esa es la forma de proteger a la población. Si hay pensadas medidas para reducir óxidos de nitrógeno y partículas, así como el ozono troposférico. Y bien, se me acaba el tiempo, luego completaré la intervención, pero dejarle bien claro que una prioridad para nosotros es la conservación de la biodiversidad. Y las primeras acciones que ha tomado este Gobierno no nos parecen las más adecuadas para esa adecuada conservación. Se ha mencionado el caso de los directores de parques naturales, del Paz de Acción Forestal, y luego se lo detallaré un poco más por no extenderme. Muchas gracias. Señora consellera, resulta muy triste que usted reconozca, acaba de reconocer, que no tiene conocimientos para dirigir una consellería como la tal, y por el mismo motivo coloca a directores conservadores que no tienen experiencia ni conocimientos en el medio natural de la gestión de nuestros espacios naturales. Nos resulta muy triste. Respecto a estos, fíjese, por una vez hubo un gesto de un conseller valenciano, González Pons, que encargó la gestión de un parque natural a un ecologista. Esa gestión acaba de finalizar hace unos días, hace unos par de meses, y ahí está una oposición del movimiento ecologista y vecinal en torno a ese parque, por la buena gestión que ha realizado esta persona. Pensábamos que era un modelo que quizás estaban probando y quizás se podía exportar a otros parques, pero lo que nos confirma su gestión es que no les convence. No sé si no les convence que haya una buena gestión del espacio protegido o cuál es el motivo entonces para esta cesión, para este cese, si puede nos lo explica. Respecto al resto de espacio natural, es el 40% del territorio protegido sobre el papel. Solamente un 8% son parques, paisajes y monumentos naturales, solo un 8% del territorio, que es lo que gestiona directamente la Consejería de Medio Ambiente. Un 1 y pico son parajes naturales municipales que han de gestionar los ayuntamientos, y el 30% restante son leaks y cepas por mandato europeo, que no tienen dinero para gestión, no se hace ningún tipo de actuación, y sobre los cuales se permiten actuaciones como canteras y como parques eólicos en el caso de las cepas. Entonces, pues bueno, el territorio puede estar protegido sobre el papel, pero está absolutamente desprotegido y va de mal en peor. Y bueno, hay tres temas relacionados con la política energética que son fundamentales. Por un lado, no sé si va a haber un cambio también de postura en cuanto a la instalación de un cementerio nuclear en la Comunidad Valenciana, o si su Gobierno va a seguir la línea del anterior, lo que se consensuó en esta Cámara, que era una oposición frontal a ese cementerio. Si se va a oponer, es conveniente que se diga y quede bien claro para todos los valencianos. Lo mismo que la prolongación de la vida de cofrentes, cuyo único sentido es dar dinero a una compañía eléctrica. Ahora mismo la central nuclear se podría cerrar y no pasaría nada porque ya hay excedentes gracias al crecimiento de las energías renovables durante los últimos años, de forma que no hace falta ya esta central nuclear y dentro de un par de años no hará falta otra y otra. O sea que cuanto antes cerremos, antes dejaremos de producir unos residuos que no sabemos qué hacer con ellos y que van a heredar los hijos, nietos y bisnietos que vengan detrás porque no se sabe qué hacer con ellos. Bien, por tanto, le pido un impulso en todas las medidas en cuanto a las energías renovables porque, a fin de cuentas, producen mucho más puestos de trabajo que las energías de uso de combustibles fósiles o de uso de minerales y, por tanto, es algo que estamos buscando, conseguir empleo. Hay un montón de actuaciones medioambientales que se pueden englobar dentro de lo que se llama el empleo verde que podría ser una línea que podríamos debatir en el futuro para conseguir empleo sostenible en la comunidad valenciana que es lo que creo que todos queremos. Y, por último, ha dicho que las incineradoras están permitidas por la Unión Europea que generan menos residuos. Pasamos de tener residuos a tener residuos peligrosos que es mucho más complicado de gestionar y de tratar. Hay un aprovechamiento energético. Bueno, podríamos buscar aprovechamientos energéticos de otros lados o, sobre todo, fomentar el ahorro energético y la eficiencia energética y las redes de eficiencia energética en los edificios. Y, obviamente, las incineradoras son un riesgo importante para la salud y para el medioambiente. Si, encima, se da a una gestión privada, que es lo que suelen hacer en este tipo de actuaciones, bueno, pues estamos vendidos. Y, bueno, también ha comentado un par de veces que quizás ha sido un desliz, que el PP ha construido no sé cuántas actuaciones. El PP, bueno, pues se ha construido con el dinero del pueblo valenciano. Bien, por último, aún me queda tiempo, pensaba que no. Estamos preocupados también por el tema del Pafor, este tipo de actuaciones que se supone que se van a agilizar, permisos y demás para obtener rendimientos económicos del monte valenciano. El mayor rendimiento es conservar el suelo fértil, conservar la biodiversidad. Y eso es lo que tenemos que alegar a las próximas generaciones. Que podamos sacar algo de biomasa, que podamos sacar otro tipo de aprovechamiento, quizás sería mucho más rentable buscar un turismo sostenible e impulsarlo, antes que intentar extracciones de un monte que es muy sensible, muy delicado. Y, bueno, tenemos la obligación de conservar, sobre todo por el tema de que el monte conserva el suelo y el suelo evita la desertificación y la erosión. Pues nada, más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Ponce.